De esta manera, funcionarios del área de conservación La Amistad Pacífico libraron aves que fueron decomisadas en un operativo que se llevó a cabo en una vivienda en Quebradas, en Pérez, Celedón. El operativo se logró por medio de la labor conjunta, mediante el personal de la erección de aguas y la subregión del cantón, atendiendo delitos contra el ambiente. En el mismo encontraron una vivienda con un alto número de aves silvestres, las cuales se detectó que estaban destinadas a la venta. Se comisó un jilguero, un gallito, tres cetilleros tijos, un cetillero vientre amarillo, tres mozotillos de charral y 36 mozotillos de montaña. A eso se le suman 14 jaulas. Recuerde que usted puede denunciar este tipo de delitos llamando a la línea 1192.